Gracias, presidente. Ya que mencionaba Perú, ayer el primer ministro le pedía a usted que pusiera a fin a lo que llamó la incesante intromisión en los asuntos de su país, que le respondería al gobierno de Perú. Mire, nada más que yo quería que tú tomaras la palabra, porque sabía que no ibas a hacer esa pregunta. Yo también aprovecho, aparte de las preguntas de ustedes y de contestarles a ustedes, aprovecho para informar sobre otros temas. Y quería informar que ya está aquí la esposa del presidente destituido de Perú. Bueno, está aquí Lilia Paredes con sus dos hijos, con Arnold y Alondra Castillo. El presidente Pedro Castillo está detenido, su familia recibió asilo en nuestra embajada de Perú en México y ayer llegaron y ya están con nosotros y son bienvenidos a México y aquí los vamos a cuidar y los vamos a proteger y es hacer valer el derecho de asilo. Lo demás es un asunto del Perú, ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y otros países son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países no sólo del continente americano, sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas y que no les importan los pueblos. Entonces, utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando un agente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno, le hacen la vida imposible. Aquí lo estamos padeciendo, pero afortunadamente la mayoría del pueblo de México está consciente y ya no quiere que siga una oligarquía saqueando a México y empobreciendo y humillando a nuestro pueblo. Ya se acabó eso y hemos iniciado una etapa nueva con una auténtica democracia. Aquí manda el pueblo, no la oligarquía, no los que se sentían los dueños de México. Y por eso ellos están muy molestos y están agrupados con sus partidos, sus achichincles, sus medios de información, con sus voceros, y hay toda una campaña en contra en los medios, con honrosas excepciones para no generalizar, porque siempre han habido periodistas honestos y cercanos al pueblo, distantes del poder económico y del poder político. Ahora hay que recordar a los periodistas de la época de la República Restaurada, hay que recordar a Zarco, hay que recordar a Daniel Cabrera, a Filomeno Mata, a los hermanos Flores Magón, hay que recordar a periodistas que siempre enfrentaron a las oligarquías y en los últimos tiempos también muchos periodistas independientes, no al servicio del poder. Una vez Monsiváis me dijo de alguna persona que tenía un nombre cercano, estábamos hablando de él y me dijo sirviento, y así periodistas vendidos, alquilados, afortunadamente la gente ya no les cree, pero imagínense en Perú tienen el control completo de los medios de información, que hagan una investigación de las tendencias de los medios de información en el Perú. Estaba yo viendo a un periodista con una cuenta de estas que tiene en la palomita, ¿cómo se llama?, verificada, llamándole analfabeta, insultando al presidente Castillo. De modo que nosotros no debemos de estarnos quejando porque nos va muy bien, está peor en otros países. Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, porque lo estimo, de Estados Unidos. Y que además me dice constantemente que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad. y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden, con tu respeto? América somos todos y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos, pero América es el Perú, es Guatemala y es Belice y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar ya por cambiar eso, es bienvenido a Estados Unidos, bienvenido a México, bienvenido a Perú. Pero, en fin, necesitamos seguir avanzando, porque esa política, dice la canción que es más fuerte la costumbre que el amor, esa política lleva dos siglos, la política o la doctrina monro de América para los americanos.